bienvenidos a mi canal me llamo Cody y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo nos quedamos por aquí vamos a la entrada hace tiempo que no jugábamos a este de unos días no? pero bueno ahí va no estamos jugando también al diablo inmortal un poquito tampoco es que le esté dando demasiado estoy dando un poquito tampoco demasiado porque me quiero a ver si llega el diablo 4 le tengo muchas ganas uuuh espera intentaré traer el hot wars legacy a ver qué tal está y luego teníamos otro por ahí también no me acuerdo cuál era hay otro más que sale el día 20 me parece bueno que no era de switch el monstruo de hunter me parece que era que sale ya para todas las plataformas entonces lo jugaré porque antes solamente estaba en switch me parece o por lo menos lo vamos a probar y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que empezar a mejorar las cosas porque me va costando, me va costando... ¡Suscríbete al canal! 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 a las quiero hacérmelo entero vale, ahora vamos a ir ahora bajamos por aquí porque quiero coger no, no, no no, no, no bueno, eso ha sido sencillo la visión secundaria era darle lo que habíamos cogido antes un poco más y no lo cuento que me he confundido de botón que es que me he confundido de botón me he salvado por los pelos nos Gracias por ver el video. 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 Y estos son ya la mierda. ¡Ay! Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! Os voy dando cuenta, ¿no? ¡Ay! Hostia, no me da tiempo correr, eh. A pegar el salto no me da tiempo, tío. ¡Ay! 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 5 segundos. ¡Ay! 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 Es que cuando me doy cuenta... ¡Ay! 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 la varilla la varilla es encima... la varilla es encima... la varilla es encima... solo le he quitado la mitad... solo le he quitado la mitad... no me da tiempo, tío. Mira, no he llegado, tío. ¡Joder! No me da tiempo. No me da tiempo, tío. ¡Ay! No me da tiempo, tío. ¡Ay! 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 no me da tiempo tío me he librado por los pelos sabes aquí ahí padre oh no what happened to you i had only longed for the day to see you again bueno la verdad es que si coges la la sintonía a lo mejor no es tan difícil cuando te das cuenta de su patrón no pero de momento nos ha pillado no 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 ¡Vamos! Me están matando demasiado Tengo que hacer algo Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Esperemos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Directo o lo que sea Bye bye